En la vida vienen mil cosas a bordo A las palabras me se has oído sordo Porque siempre existirá la chismofilia Al fin lo único que importa es la familia Y esa lucita para todos los envidiosos Y esta copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos, a los chimosos Que les duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso, bien contentoso Y esta copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos, a los celosos Que les duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso, bien contentoso Ahí le voy señorazo Electrocorridos contentosos Lindo, lindo Esta vida no es para que te entristezcas Porque muchos te critican No hagas caso si muy bien o maleta Es por allí a cualquier maría Y esta copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos, a los chimosos Que les duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso, bien contentoso Y esta copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos, a los celosos Que les duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso, bien contentoso Música 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 Que porque te superé Y a ser feliz me arriesgué Que por otra te cambié Y no, no esa fuiste tú Ya la página pasé Ya tu amiga me robé Y pa' que te duela, bebé Voy a seguir bebiendo y no lo hago por ti Es que vivir la vida a mi me hace feliz Estoy contentoso Pasando sabroso Voy a seguir bebiendo y no lo hago por ti Es que vivir la vida a mi me hace feliz Estoy contentoso Y tú haciendo el oso Música Música Y que convito Y ahí le voy señorazo Música Ya la página pasé Y a tu amiga me robé Y pa' que te duela, bebé Voy a seguir bebiendo y no lo hago por ti Es que vivir la vida a mi me hace feliz Estoy contentoso Pasando sabroso Voy a seguir bebiendo y no lo hago por ti Es que vivir la vida a mi me hace feliz Estoy contentoso Estoy contentoso Y tú haciendo el oso Que fui yo El que nunca a ti te comprendió Así te cuestionó Voy a seguir bebiendo y no lo hago por ti Es que vivir la vida a mi me hace feliz Estoy contentoso Pasando sabroso Voy a seguir bebiendo y no lo hago por ti Es que vivir la vida a mi me hace feliz Estoy contentoso Y tú haciendo el oso Música Música Lindo, lindo Música Perdón si me oyes hebreo Tenía que llamar y reclamarte Juro que no es un pretexto Juro que no es un pretexto Para escuchar tu voz Ni nada de eso Es que todo lo sacaste De contexto Prometo 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 que no fue más que un malentendido Que sabes que con el alcohol todo lo olvido No sé su nombre y mucho menos su apellido Que andan diciendo Que andan diciendo que lo que se fue indebido Es mi palabra contra la de ellos Que tal vez intentan porque nos tienen celos Que muestran pruebas de aquellos hechos Aunque estaba borracho así no lo recuerdo Porfa no dudes de mí Yo te quiero solo a ti Seré incapaz de hacerte daño Y no te haría sufrir Porfa no dudes de mí Yo te quiero solo a ti Es mi palabra una de ellos Y tienes que elegir Que tienes que elegir Señorazo Prometo que no fue más que un malentendido Ya sabes que con el alcohol todo lo olvido No sé su nombre y mucho menos su apellido Que andan diciendo que lo que se fue indebido Y es mi palabra contra la de ellos Que tal vez intentan porque nos tienen celos Que muestran pruebas de aquellos hechos Aunque estaba borracho así no lo recuerdo Porfa no dudes de mí Yo te quiero solo a ti Seré incapaz de hacerte daño Y no te haría sufrir Porfa no dudes de mí Yo te quiero solo a ti En mi palabra una vez Y tienes que elegir Si señorazo Buenas en paz Que regaladas a la escara Remix Si lo que no es Te ganaste la lotería Ajá Ay tú eras mansita Y en la primera cita Una mamacita Y así Que ni iba a pensar Y que no era lo que quería Ay, 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 pipa Y de mentira en mentira Así me traía Y yo te creía Pero gloria a Dios Se te cayó la espantería Dímelo Dímelo Repítela Repítela El que me pregunte Le diré Que eres un encanto De mujer Que eres una diosa En la cama Pero la verdad es Solo yo la sé Y a nadie le diré A ti otro chupeta miel Que regaladas a la escara Feliz Rejo en tu circo Que te vas Lindo, linda Pipo bueno Ay, ay, ay Sírvalo Y cantala, Jessy Repítela Oiga lo que me decía, señoras Ay, dice que señorita Que salía solita Y de ahí pa' su casita Pero no pensó Que yo caqueada la tenía Buena esa, Ciro A mi Ciro me decía Y con Jessy la veía Y hasta el lucho ahí conmía No te lo advertí Pero tú nunca me creías Y al que me pregunte Le diré Que eres un encanto De mujer Que eres una diosa En la cama Pero la verdad Solo yo la sé Y a nadie le diré Pa' que otro chupeta bien Que regaladas a la escara Ay, Luis Alfonso Y ella pensó Y ella pensó que se iba a ir Y me iba a quedar llorando Pero me dejó Pues contentoso, señorazo Y al que me pregunte Y al que me pregunte Le diré Que eres un encanto De mujer Que eres una diosa En la cama En la cama En la cama Pero la verdad Solo yo la sé Y a nadie le diré Pa' que otro chupeta bien De regaladas a la escara De vida Y a nadie le diré Y a nadie le diré Con las mentadas mariposas Lo nuestro se puede Más a menos Y el cuento Llegó a su fin Déjalo hacer Déjalo hacer No quieres quedarme Explicaciones de verdad Ya lo entendí Dime que aquí se rompió una taza Para que no entrara en detalles Fue bonito compartir mi almohada Ya la haceré de sonreír No hay marcha atrás El decir adiós es lo mejor Para los dos Y tú lo sabes Creo que la chispa se apagó Ya por su amor Los responsables Yo no sé qué mosca te picó Pero igual también me vale Si ya te vas Oye muchas gracias Por las noches Que estuviste junto a mí Déjate lo digo en el oído Te deseo que seas feliz Pensaba llevarte al infinito Pero igual déjalo así Pero igual déjalo así El decir adiós El decir adiós es lo mejor Para los dos Y tú lo sabes Creo que la chispa se apagó Y ambos somos los responsables Yo no sé qué mosca te picó Pero igual también me vale Déjalo así Si ya te vas Oye muchas gracias por las noches Que estuviste junto a mí Déjalo así Deja que lo digo en el oído Déjalo así Que todo va a estar bien Déjalo así En serio Déjalo así Déjalo así Ya no me queda más Tienes que comprarme una cantina De donde no me saquen Ni a las cuatro Ni a las cinco Ni a las seis Donde pueda quedarme Con amigos y amigas Y así ahogar las penas Que me ponen a beber Donde pueda quedarme Con amigos y amigas Y así ahogar las penas Que me ponen a beber Que me ponen a beber Hernán Gámez Y mientras nos compramos la cantina Nos vamos a poner un poquito contentosos Quien me vende una cantina Quien me vende una cantina O que la hay que bien surtida Que dure siquiera un año de licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía Nadie me impide Le, 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 le Luis Alfonso Y Pipe Bueno Ya les voy señorasas Ay, ay, ay Ah bueno Claro que sí Mamacitas Su engaño Su engaño me ha dolido Y mi alivio es la cantina Allí calmo las penas Con mujeres Y el licor Busco el placer Donde pueda quedarme Con amigos y amigas Y así ahogar las penas Que me ponen a beber Donde pueda quedarme Con amigos y amigas Y así ahogar las penas Que me ponen a beber Quien me vende una cantina Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año El licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si en la cantina es mía Nadie me impide Be, be, be Lindo, lindo Quien me vende una cantina Quien me vendió una cantina Con jaleque y bien surtida Que dure siquiera un año El licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía Nadie me impide beber Be, be, be No me haces falta Me siento libre De tus múltiples mentiras Pa' que regreses Si yo yazo en este río Prefiero estar tomando Trajo en la cantina Hacia allá Me liberé Me liberé Tú sabes bien Que lo nuestro no funcionó Tanta pelea Y tanto cacho Me cansó Ya nadie daba Ni un centavo Por los dos Me liberé Ya tu rombita Ya tu rombita Y tu chantaje Se acabó No soy pendejo Pero yo soy Tu bombaron Busca otro idiota Que te lo haga Como yo En el amor No me haces falta Me siento libre De tus múltiples mentiras Pa' que regreses Si yo yazo en esta herida Prefiero estar tomando Trajo en la cantina Ay, ay, ay No me haces falta En nuestros días Tú me diste mala vida Ahora te encuentro Ya de última en la fila Prefiero estar tomando Trajo en la cantina Ay, ay, ay Ya no me mandes Mascaritas por el sol Si en Instagram Yo veo que tú estás con él Ya estoy cansado Decepcionado Voy a beber Ya estoy mamado Desesperado Voy a beber Me liberé Tú sabes bien Que lo nuestro no funcionó Tanta pelea Y tanto cacho Me cansó Ya nadie daba Ni un centavo Por los dos Oh, oh, oh Me liberé De tu rombita Y tu chantaje Se acabó No soy pendejo Pero yo soy Todo varón Busca a tu idiota Que te lo haga Como yo En el amor No me haces falta No me haces falta Me siento libre De tus múltiples mentiras ¿Por qué regresas Si yo ya sano estoy Prefiero estar tomando Trajo en la cantina Ay, ay, ay No me haces falta En nuestros días Tú me diste mala vida Ahora te encuentras Ya de última En la fila Yo quiero estar Tomando trajo En la cantina Ay, ay, ay Ya no me mandes Mascaritas Por el sol Y en Instagram Yo leo Que tú estás Con él Y estoy cansado Decepcional Voy a beber Y estoy mamá Que has esperado Voy a beber Te voy a beber Te voy a beber mi reina Tócale lindo mi guancho Música Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Ibas con él de la mano De repente te reías Te reo como miraba No es mi gran amigo él Pero claro Lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero ven tantito Es la única vez Que te voy a contar mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más amó del mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Y hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Ay, 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 ay Pero al menos Pero al menos ya lo sabes Que si vas yo voy también Ya mejor me callaré Ay, pero ven tantito Es la única vez Es la única vez Es la única vez Que te voy a contar mi secreto Si no fuera un caballero Si no tuvieras compromiso Un beso Un beso Un beso Si no toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansara Y hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Ay, ay, ay Eso es, señores Una belleza, una belleza Vamos con la que sigue ¡Suscríbete! No lo puedo creer Que esto le esté pasando a usted Que después de tanto alarte Después de tantos desaires Seas tú la que tiene que volver Dime qué pasó Se barró el avión que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas de tu niño bueno Que dijo tener para ti un mundo entero Y que te irás con él A realizar tu sueño Que yo era muy pobre Pa' seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Ahora ya no hay tarde Para que hablemos de perdón Tú le cometiste Debes pagar tus errores Tú eriste mi vida Y mataste mis ilusiones ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, mi Alex! ¡Qué sentimiento, Luis Alfonso! ¡Aí me voy, señorazo! Vamos a ponernos un poquito contentosos Dime qué pasó Se barró el avión que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas de tu niño bueno Que dijo tener para ti un mundo entero Y que te irás con él A realizar tus sueños Que yo era muy pobre Pa' seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Ahora Ahora ya no hay tarde Para que hablemos de perdón Tú le cometiste Debes pagar tus errores Debes pagar tus errores Debes pagar tus errores Debes pagar tus errores Veriste mi vida Y mataste mis ilusiones Y ahora ya no hay tarde Para que hablemos de perdón Tú le cometiste Debes pagar tus errores Tú eriste mi vida Mataste, mataste Mis ilusiones Eso es muchachones Ya hay, lindo, lindo, lindo Vamos con la otra ¿Qué te parece si esta noche nos robamos? Quedan cenizas de este fuego nos costamos Nos entendemos más sin ropa Calmemos las ganas locas Yo sé bien que te provoca ¿Y sabes qué, mi amor? Olvidemos que somos ex Liberemos el estrés Cometemos un delito Tú tranqui que yo invito Recorremos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutar no es pecado Olvidemos que somos ex No lo hagamos complicado No lo hagamos complicado Disfrutar no es pecado Me gusta más Me gusta más si se te quita lo de gama Que hoy la piel sea la única pijama Que queden dudas de si te amo o tú me amas Esas preguntas se resuelven en el vaca Oiga, mi amor ¡Ey! Olvamos el lindo, mi monkey Saludito de mi brazo Ya entrado en gasto Olvidemos que somos ex, liberamos el estrés Cometemos un delito, tranqui que yo invito Recordemos el pasado, no lo hagamos complicado Disfrutando nuestro caos Olvidemos que somos ex, liberamos el estrés Cometemos un delito, tranqui que yo invito Recordemos el pasado, no lo hagamos complicado Disfrutando nuestro caos Cometemos un delito, tranqui que yo invito Recordemos el pasado, no lo hagamos complicado Disfrutando nuestro caos Y esto es Pipe Bueno y Luis Alfonso Hoy amanecimos así mamacita Hoy me desperté con la locura de besar tus dulces labios Y gritar que quiero amarte Dios en realidad está conmigo y te atendré Pero te juro que ya no vas a escapar de allá Sé que tú me quieres, me lo dice tu mirar Aunque muchas veces tú me lo sueles negar No me digas que no, no te alejes de mí Y acepta que también estás muriendo por mí No me digas que no y por favor dime que sí Entiende que tú eres quien me hará feliz Tienes un encanto que domina mi existir Que alborotan mis hormonas y no puedo controlar Me da un desespero siempre que te veo pasar Y voy a seguir tus pasos, te tengo que conquistar Sé que tú me quieres, me lo dice tu mirar Aunque muchas veces tú me lo sueles negar No me digas que no, no te alejes de mí Y acepta que también estás muriendo por mí No me digas que no, por favor dime que sí Entiende que tú eres quien me hará feliz Bueno señorazo, y ahora sí llegó el momento De ponernos un poquito contentosos Y dímelo roncona, échale lucho No me digas que no, no te alejes de mí Y acepta que también estás muriendo por mí No me digas que no, por favor dime que sí Entiende que tú eres quien me hará feliz No me digas que no, no te alejes de mí Y acepta que también estás muriendo por mí No me digas que no, y por favor dime que sí Entiende que tú eres quien me hará feliz La vida me ha caído y me he parado Por favor dime que no, por favor dime que sí Yo sé bien lo que es perder, trabajar para comer lo necesario Ay Luis Hermoso Y ahora que no hago en billete y estoy largo Ya no me caben los verdes en el banco Pero no te tengo a ti, que eres quien me brinda a mí lo necesario Como hago pa' que vuelva, cuánto vale, cuánto cuesta Como hago pa' tenerla, que la vida me la devuelva Que la vida me la devuelva De qué me sirve tenerlo todo si al final mis días son grises Yo te tengo a ti, mi cama huele a ti, güey, ni me jodiste Desde que te fuiste, desde que te fuiste De qué me sirve tener una mansión con agua estilo Disney Si no tengo a la princesa al lado, quiero despedirme De este mundo triste, de este mundo triste Como hago pa' que vuelva, cuánto vale, cuánto cuesta Como hago pa' tenerla, que la vida me la devuelva En la vida me la devuelva Y una bulla mi gente Esta la gente que le gusta pasa a bordo, Luis Alfonso Yo soy un caballista aquí presente Representado por un montañero Que pa' todas las gomelas, dos gomelas en la noche, oiga Y ahora que no hago en billete y estoy largo Ya no me caben los verdes en el banco Pero yo te tengo a ti, quieres que me brinda a mí lo necesario Como hago pa' que vuelva ¿Cuánto vale? Dice ¿Cuánto cuesta? Como hago pa' tenerla Que la vida me la devuelva 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Pasa bordo, Luis Alfonso! ¡Salud, hijo! ¡Perequeca lo que usted flora, señorazo! ¡Dios a las mujeres, papá! ¡Dios a las mujeres, papá! ¡Dios a Macimbu! ¿Cuánto vale? Perdónenme, mamacita Dígame por qué tan sola ahogándose en llanto La puedo ayudar ¿Qué necesita? Sé que se lo han dicho mucho Pero está muy chimba Como pa' llorar por un huevón Si me dejara Yo le ayudara a calmar el dolor De esa traición Nos desquitamos en la cama Que se dé cuenta de lo que perdió Si lo decidió No es necesario Tanto drama Que se dé cuenta de lo que perdió Cachos con cachos se pagan Y cachos con cachos se pagan ¡Mi amor! ¡Y ahí le voy, señorazo! Perdónenme, mamacita Dígame por qué tan sola ahogándose en llanto La puedo ayudar ¿Qué necesita? Sé que se lo dicen mucho Pero está muy chimba Como pa' llorar por un huevón Si me declaran Yo le ayudara a calmar el dolor De esa traición Nos desquitamos en la cama Que se dé cuenta de lo que perdió Si lo decidió No es necesario Tanto drama Que se dé cuenta de lo que perdió Cachos con cachos se pagan Perdónenme, mamacita Dígame por qué tan sola ahogándose en llanto La puedo ayudar ¿Qué necesita? Sé que se lo dicen mucho Pero está muy chimba Como pa' llorar por un huevón Te necesitaba todo el tiempo para mí Pero descuidaste toda mi felicidad Unas veces sí Otras veces no Con tu indecisión Yo no tengo tranquilidad Te necesitaba todo el tiempo para mí Pero descuidaste todo el tiempo para mí Pero descuidaste toda mi felicidad Unas veces sí Otras veces no Con tu indecisión Yo no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí Me siento como un por si acaso A tu alrededor Y no quiero ser Uno de los dos Que tú entre comillas le estés dando el corazón Por qué no me oyes cuando quiero hablar Si tú no eres muda porque te callé Y por qué me esquivas cuando te quiero besar Mañana no digas porque te callé No quiero ser No quiero ser en tu vida Este amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta Y ya hoy sobró Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres muda porque te callé Y por qué me esquivas cuando te quiero besar Mañana no digas porque te callé No quiero ser en tu vida Este amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta Y ya hoy sobró Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Que eso es señorazo Una belleza ¡Ay, ay, ay, señorazo! Se lo voy a poner un poquito romanticoso ¡Qué bonitos ojos los que tienes chiquitita ¡Qué bonita boca! Tienes como me fascinan ¡Qué perfectas son tus manos! Y qué dulces son tus labios Y qué dulces son tus labios Que Diosito me perdón Que esta mirada Que me enciende y me provoca Y a mi alma vuelve loca ¡Qué bonita boca! ¡Qué bonita boca! ¡Qué bonita boca! ¡Qué bonita boca! Y a mi alma vuelve loca Y a mi alma vuelve loca Y acción más claro Y acción más claro Escribiendo tu amor Por tu sonrisa Esa risa entre tierna y caprichosa Esa mirada que me enciende y me provoca Y a mi alma vuelve loca Ha sido más claro que contigo quiero todo Y de enlobarte con la mente y con los ojos Hacerte mía cuando quiera ya me antojo Así te ofende, así es mi amor Hacido más, ha sido más claro Palabra de honor que no sé qué hacía aquí Después de que tanto me hizo sufrir Todos dicen que me busca Y yo no entiendo pa' qué Si su presencia me ofusca ¿A ti qué está haciendo usted? Pregunta que dije o que averigüe Si dije su nombre en alguna reunión Me extraña que ahora me ponga atención Después de que tanto me hirió el corazón Pues que tiene Alzheimer y se le olvidó De todito el daño que usted me causó La puta vergüenza ya se le acabó Y a usted qué le importa lo que hable o que calle Y a usted qué le importa lo que haga en la calle Si al final le cuentan lo suyo y lo mío Ya se terminó Que si voy o si vengo ¿Qué estoy haciendo? Que manda mensajes pidiendo perdón Comprenda que todo ya lo supere Y no me interesa volver con usted Luis Alfonso Ya no me interesa señorazo Y ahora sí llegó el momento De ponérmeles un poquito contentoso Y a usted qué le importa lo que hable o que calle Y a usted qué le importa lo que haga en la calle Si al final le cuentan lo suyo y lo mío Ya se terminó Que si voy o si vengo Que qué estoy haciendo Que manda mensajes pidiendo perdón Vendrá que todo ya lo supere Y no me interesa volver con usted Y no me interesa Volver con usted ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay! El día de hoy traigo una promoción De este corazón que ya no sirve y por eso lo traigo en venta Sorpresas tendré, no lo venderé La mejor subasta de este año y le recibo lo que tenga Tengo el corazón en venta De las veces que he sufrido y fracasado creo que ya perdió la cuenta Es propenso a que le mienta También tengo el alma rota Se la pido, se la recalo, se la cambio, se la adecuo a muchas putas Y a poco me importa Tengo el corazón en venta Y el paquete se lo cambio por botellas de Don Julio 70 No me escucha, no razona, confía en cualquier persona Lo lastima ni perdona, es leal y no traiciona Y como si fuera poco, facilito se enamora No me escucha, no razona Confía en cualquier persona, no lastima ni perdona Es leal y no traiciona, no razona Y como si fuera poco, facilito se enamora Tengo el corazón en venta De las veces que he sufrido y fracasado creo que ya perdió la cuenta Es propenso a que le mienta También tengo el alma rota Se la pido, se la recalo, se la cambio, se la cambio, se la adecuo a muchas putas Y a poco me importa Tengo el corazón en venta El paquete se lo cambio por botellas de Don Julio 70 Tengo el corazón en venta ¡Bien! ¡Bien! ¡Lindo, lindo! Cansada de que le haga tanto daño Hasta en su propia casa ella lo ve como un extraño Cansada de que él siga tanta grilla La hueva ni la nota cuando ella se le maquilla La cosa no está sencilla Lo que ella necesita es que le pare bolas y la vuelva a ver bonita Ella no quiere joyas ni camionetas bonitas Ella no quiere un beso solo besos y caricias Lo que ella necesita es que le pare bolas y la ve a manacita Ella no quiere joyas ni camionetas bonitas Lo que ella pide es tiempo porque la vida es correctita Ella solo quiere que la quiera Cruz Alfonso ¿Qué le doy señorazo? Y repítela ¿Y qué fue lo que le faltó señorazo? Le faltaron pantalones La tenía descuidada por pensar en los billones Puso que la hacía feliz con darle Rolex y tacones Y ella sigue a despechar Y ella sigue a despechar Con tequila y con canciones Lo que ella necesita es que le pare bolas y la vuelva a ver bonita Ella no quiere joyas ni camionetas bonitas Ella no quiere un beso solo besos y caricias Lo que ella no es escrita Es que le pare bolas y la ve a manacita Ella no quiere joyas ni camionetas bonitas Lo que ella pide es tiempo porque la vida es cortita Lindo, lindo La perdí por mi culpa Y hoy que la quiero recuperar Es demasiado tarde Está con otro Por eso lamento cantar esto que dice así Yo los vi sonriendo juntos Cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas Que conmigo jamás pudo hablar Ya la visto darle un beso Y me ha estremecido El dolor que me da no tenerla Y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día Fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado Se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio Ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima siente en mis ojos Yo que nunca pensaba llorar Que soledad al tenerla ante mí Que me da rabia mirarle otro amor Que se me ocurre llevármela lejos Donde ningún mundo nos va a separar Y ahora sí llegó el momento de ponernos un poquito contentos Y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el sueño de otro Me haga robarte un beso Y no sé qué va a ser de mí Y no sé qué va a ser de mí Y no sé qué va a ser de mí Yo los vi contando estrellas Y de besos viviendo Escuchando y diciendo palabras Que la luna los hace subir Me dolió al mirarlos juntos Y nadie lo supo No me resignó el haberla perdido Y me da celos mirarla ante mí Hoy me enseñé la vida Que el amor nos castiga Cuando no valoramos A ese ser que nos ama Y al saber que nos ama Poco a poco olvidamos Se acabó nuestro amor Se acabó Solo queda en mi alma un adiós Y al mirarla besando a otro hombre Me remuerde lo que un día perdí Hoy tan solo he podido llorar De tristezas, de penas llorar No pensé que pudiera dolerme El adiós de quien hice El adiós de quien hice Sufrir Y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el ser no creer Me haga robarte un beso Me haga robarte un beso a ti Sí Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el ser no creer Y haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor Quiero que vuelvas junto a mí Lindo, lindo Márcamelo 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 Yo no sé quién pierde el mar Márcamelo A quien me está despedida Mi camino No he subido Pero el tuyo Es hacia atrás Sé de alguien Que te habló Y que te ofreció Mil cosas Te dijo cosas hermosas Y una rosa Te manto Yo no te voy a detener Ese compacto entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero No vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese compacto entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero No vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero No vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Yo pienso que no es nada No son tan inútiles Las noches que te di De marcha sigue Yo no intento discutirte Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Cometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Ando que me te iba Esa sonrisa que a mi mismo Abrió tu paraíso Y hay una cosa que Yo no te he dicho Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también A ti He perdonado En cambio tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Y entre tus dedos Luis Alfonso Y ahí le voy señorazo Giorgi Panda Silvaje Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Luego Lo comparas con alguno Igual que yo Mejor lo juro Porque esta vez Agachas la mirada Me pides Que sigamos Siendo amigos Amigos Para que Maldita sea Yo a un amigo Lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer Vanales Mis instintos Naturales Hay una cosa Que yo No te he dicho Aún Que mis problemas Sabes que Se llaman Tú Solo por eso Tú me deshacerme El duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si No quieres Ni decir En que He fallado Recuerda Que también A ti He perdonado En cambio Tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Te quiero Te quiero Te quiero Y te quiero De la borrachera, quiero que suenen rancheras Al tener otra botella, me volví mierda por ella Todos tranquilos yo invito, que la traigo en efectivo De que la guarde whisky tú, quiero que siga la ronda Porque este dolor maldito, me va a llevar a la tumba Que dolor, hay que doler mi amor, se acabó Pero ya no doy más, que dolor Se acabó esta aventura, nuestro amor Muchísimas más duras, ya perdí la cordura Mi corazón oscura Hay que amargura, lo mundo nunca dura Échale lindo, trompetas Lo bueno nunca dura, señorazo Ya han pasado muchas horas Y la tristeza es cabrona No creo que vaya a entrarme Solo quiero emborracharme Borracho lo que he perdido Pero pues tú a que te olvido Con lo que hiciste te juro Que todo quedó deshecho Pero algo sí te aseguro Que dolor, veniste duro en el pecho Que dolor, hay que dolor mi amor Se acabó Pero ya no doy más Que dolor, se acabó esta aventura Nuestro amor Nuestro amor No se hace a la basura No perdí la cordura Mi corazón no cura Ay, qué gordura Señorazo Qué cosa tan dura Lo bueno nunca dura Eso ha dicho que Lo bueno nunca dura Eso es todo, señorazo Ya, ya, ya So Desde niño a la vida La alegría Muchas veces no hubo nada que comer Pero ahora el día arriba Me ayudan Mis problemas al fin pude resolver Por un plato de comida a trabajar Me humillaron, me hicieron sentir muy mal Me rodeé de gente buena y gente mala Uno que otro me quisieron despreciar Bajo mundo en el ayer fuiste a mi escuela En las calles me la tuve que rifar Los demonios de mi barrio me cuidaron Cuando hambre y frío tuve que aguantar Pero ahora ya la suerte me ha cambiado Veo los frutos de este el de tanto sembrar Hoy el niño soñador es aclamado Sus palabras se tuvieron que pagar Esos cuantos que me habían por debajeado Ya solitos hoy se tienen que humillar Agradezco a los pocos que hay en mi barco Porque siempre me ayudaron a arrendar Un tequila, un caballo, una princesa Que me suena en la rocola un buen corrido Que no falta un ventragón y en mi mesa Que mi banda toque el corrido bandido Hoy en día en buenas trocas me paseo Con un Rolex en mi mano en diamantal El dinero se hace a todos mis deseos Mi familia es mi tesoro más precioso He vestido agradecido con mi carité Que estuvieron en mi vida paso a paso Que creyeron en aquel niño valiente Que chandeaba con entrega y sin descanso Les dedico mi corrido mil enverite Mucho gusto y se despide El señor azul Ahí nomás el corrido de mi vida Para todos ustedes mi gente Con mucho cariño Muchas gracias Ojalá el himno de Juancho Te extraño más que nunca No sé qué hacer Despierto y te recuerdo Y me amanece Me espera otro día Para vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Y me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El reino de la vida me parece mal Sí que era tan diferente Cuando estabas tú Sí que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil No hay nada más difícil que vivir sin ti Estoy siendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil que vivir sin ti ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 La gente pasa y pasa siempre tan igual Y el ritmo de la vida me parece mal Que era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte caer El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz Bienvenidos muchachos Muy buena, muy buena Vamos con la que sigue Buenísima Yo me hice a la idea De que tú no volverías Que por mí nada sentías que me ibas a olvidar Y de repente has quejado Que no olvides del pasado Que porque te había cambiado Y reclamando tu lugar Ya no existe lo nuestro Ya no me nace besarte Yo sí pude olvidarte Ya no me quedan más besos para ti Yo no guardé las caricias que te di Eres un caso cerrado Eres un caso cerrado Este trago amargo Sería un idiota Si te digo que sí Que no me quedan más besos para ti Que me supliques Ya no te va a servir Un lugar ya está ocupado Mejor nunca he estado Por donde llegaste Te puedes ir No me hagas perder el tiempo Con nuestro escaso cerrado Cuando me quedan más besos para ti Yo no guardé las caricias que te di Eres un caso cerrado Este trago amargo Sería un idiota Si te digo que sí Ya no me quedan más besos para ti Que me supliques Ya no te va a servir Tu lugar ya está ocupado Mejor nunca he estado Por donde llegaste Te puedes ir No me hagas perder el tiempo Con nuestro escaso cerrado No me hagas perder el tiempo No me hagas perder el tiempo I'm just your humble knight Wounded by your love But it feels so right Uh-huh Every time you smile Girl, I lose my mind Oh yeah Got me head over heels I'm in a bind Oh yeah Your love's like a crown I wear night and day In this funky kingdom Uh-huh Call and response Girl, let's take it there Oh yeah Tell me that you love me That you truly care Oh yeah With a love so deep So pure and fair In your royal love Girl, I'm calling you stare Uh-huh You got me saying Hey Don't you be my babe Your love's the royal way Uh-huh In your heart I wanna stay Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah You shine, morning sun Every day has just begun With you and my life's complete You make my heart skip a beat Your touch is all I need In your eyes the world I see You're my dream, my guiding star You're my light in the dark Your heart is pure gold Your love's the story told In your arms I find my place Happiness and your embrace Every moment feels so right With you I stay all night Your love makes everything right In your love I find my life Your love I find my life Your love is pure gold Your love is the story told In your arms I find my place Happiness and your embrace Every moment feels so right With you I stay all night Your love I stay all night Your love makes everything bright Your love makes everything bright In your love I find my life Your love makes everything bright Your heart is pure gold Your love is pure gold Your love's the story told ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! You are my soul, you are my soul You make me me, you make me whole You are my heart, you are my soul You paint my world so bright You bring me endless light Girl, without you, I'm a shadow in the night Oh yeah, every step feels heavy Nothing feeling right, uh-huh But when you're here, my heart starts to ignite Light it up in your eyes, baby I see the light shine bright I was long, wandering alone in the dark Ooh yeah, you came along Now I'm dancing in the park And that right, everything was great You brought the spark Oh baby, now my world is colored just like art Beautiful Without you, I fall apart Oh yeah, oh But with you, baby, you jumps out my heart Ooh yeah Every beat feels like a brand new start Uh-huh Girl, with you, my heart comes alive Let's drive Last groove when I got you on my side Ooh yeah We were ballin' together Like a funky joyride Cruise control No mountain too high No seas too wide That's right With you, baby, I feel that funky pride Oh yeah Ooh yeah Ooh Baby girl, let me hold you tight Hold you tight We'll fuck it up together Make everything right All night No more empty spaces No more lonely nights Ooh yeah With you in my life Everything's so bright Uh-huh Without you, I fall apart Oh no, oh no Oh no With you, baby, you jumps out my heart Ooh yeah Every beat feels like a brand new start Uh-huh Girl, with you, my heart comes alive Let's drive Without you, I fall apart Oh no, oh no But with you, baby, you jumps out my heart Ooh yeah Every beat feels like a brand new start Uh-huh Girl, with you, my heart comes alive Let's drive Ooh yeah Without you, I fall apart Oh no, oh no I'm with you, baby, you jumps out my heart Ooh yeah Everything feels like a brand new start Uh-huh Girl, with you, my heart comes alive Let's drive Ooh yeah Let's drive Let's do it when I got you on my side Oh no, oh no I'm going together like a funky joyride Ooh yeah No mountain too high No seas too wide That's right With you, baby, I feel that fucking ride Oh yeah Baby girl, let me hold you tight Ooh yeah We'll fuck it up together Make everything rock all night No more empty spaces No more lonely nights Ooh yeah With you With you In my life Everything's so bright Uh-huh Ooh yeah Oh no, oh no You 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 Working You 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 .